Quiero decirle que hoy me ha llegado a nombre de combate, bajo la producción de Katy Sáenz, pueden leer acá por favor, producción general de Katy Sáenz. Púchame aquí, púchame aquí. Es más, escúchame, ¿pueden mandárselo para que me firme el cargo, por favor, a Marisol? Para que me firme el cargo, por favor, a Marisol. Ella quiere los premios, hizo los premios, todos los premios, ahora anda buscando premios, no sé, ahora le regalaron a un caderito, no sé si viste, le regalaron a un caderito, no sé si viste. No tendré de repente siete lamparitas, pero ya que estamos en la nueva era, tengo esto, como cuatro de estas, cuatro. Dame un poquito más y llevo a los siete. ¿A dónde quedaron las lamparitas? No sé, en el recuerdo. Cuando la zorra no alcanza a las uvas, dice que están verdes, dice que están verdes. Yo les felicito, si a ellas le dan premios, yo les felicito. El próximo será para las doces, ¿no? Que se guarden sus lamparitas, que son del año de la pera. Y que firme esto, por favor, que me firme el cargo. Que se caen, Katy Sáenz, gracias.